Cuestión 2011 de timbre, cuestion 3. Dos conductores rectilíneos paralelos y de longitud infinita separados a una distancia de 30 centímetros 0,3 metros están recorridos por corrientes eléctricas de igual intensidad 2 amperios. Dice que determine la intensidad del campo magnético generado por los dos conductores en el punto medio y en caso de las corrientes tengan sentidos contrarios. Entonces tengo una para arriba y una igual a 2 amperios y otra para abajo. Y dos igual a 2 amperios. Y me dicen cómo es el campo generado aquí en medio. Venga, ¿cómo va? ¿Cómo va la cosa? Ya habló el listo que tú lo sabes. ¿Cómo? ¿Este para dónde va? Para dentro. Porque tú lo digas. Y este, ¿para dónde va? Para dentro. Lo voy a poner un poquito al lado. Vamos a ver. Para dentro, ¿por qué? Vamos a ver. Este va para arriba. Claro, al hace así, tira para allá. A ver, y este va para abajo. Ahí yo lo veo mejor, es así. Este va para arriba. Hace así, para adentro. Y este va para abajo. Hace así, para adentro. Es que yo lo veo mejor. Con las dos manos. Hace las cuentas y te sale. A mí esas cosas hace cuenta ya, estoy mayor. Y ahí dice apartado B. Que determine el módulo de la fuerza por unidad de longitud que se ejercen entre sí en ambos conductores. Se atraen o se repelen. Se repelen porque tienen distintos, ¿vale? Y la fuerza era, creo recordar que la fórmula de la fuerza era... Era, mu cero, ¿no? Por i1. Por i2. Partido 4pi. ¿Cómo es? 2pi. 2pi, ahí está. Ah, sí. Muy bien. Pues ya sabéis más que yo. Espérate que... No, es eso, es... Ahí tenéis ejercicios para hacer. Y mañana voy a explicar la... La inducción. ¡Ayuda! ... Un poco más